Tiene la palabra, cerrando los oradores de bloque, la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, para no repetir, volvamos al tema de las transferencias y la coparticipación. Porque acá se ha mencionado la cuestión de que la defensa de tal jurisdicción, de tal otra, sería, digamos, la defensa de los recursos que se reparten entre las distintas provincias y entonces estaría defendiendo los intereses, aquel que defiende, el de la ciudad, el de la provincia de Buenos Aires, el de cualquier otra provincia del país, estaría defendiendo los intereses de las provincias. Como la provincia en sí misma es, digamos, una representación, puede ser geográfica, institucional, pero en sí misma no representa los intereses de clases sociales, esa frase es un eufemismo. Cuando hay esta puja por el reparto de los recursos entre distintos sectores, porque es clarísimo que así como Macri distribuía discrecionalmente, antes Cristina Kirchner hacía lo propio, ahora Alberto Fernández también aprovecha y a raíz de este levantamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, se plantea la necesidad de sacarle a uno para darle al otro, uno diría, bueno, ¿quiénes son los que en realidad se benefician? ¿Es la población de esas jurisdicciones en los repartos desiguales? No, los que se benefician son los que gobiernan cada una de esas jurisdicciones, que utilizan los recursos para sostener los negocios de sus propias camarillas. ¿Desde cuándo? Si cualquier provincia recibe un poco más, eso derrama. La teoría del derrame hace rato que quedó clara que era una excusa para que se concentren los recursos en los grandes capitalistas, con lo cual ningún derrame. Entonces esta puja es una puja de camarillas, pero con el argumento de esta puja vienen los ajustes, vienen los ajustes de la reta en la ciudad y por supuesto como la frazada es corta, lo que no se le dé a tal o cual provincia va a significar nuevos ajustes. Ahora estas transferencias, esta cantidad de gastos y de servicios de los que se han ido haciendo cargo paulatinamente las provincias, tenían un objetivo. Las transferencias de los 90, y lo digo con conocimiento de causa, me he movilizado activamente como estudiante contra la ley de transferencias de los servicios educativos, luego contra la ley federal de educación y así sucesivamente, tenían un objetivo, que era liberar al Estado central, al Estado nacional, de una serie de gastos, descargarlos sobre las provincias, porque para qué había que liberar los recursos del Estado nacional. Para pagar la deuda. Es fantástico, porque pasan los gobiernos, pasan las décadas, y siempre volvemos al mismo tema. Para pagar la deuda. Una deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, con un origen, en su mayoría, de empresas privadas, esas que les interesa el país, que luego se estatizaron, siempre con los mismos personajes. Cavallo, Menem, los funcionarios de todos ellos, que si uno empieza acá a preguntar, por ejemplo, los currículum, nos vamos a encontrar que una enorme cantidad de gente que transita estos pasillos también ha tenido parte en esos elencos de trabajo. Y entonces, por supuesto, van pasando los años y lo que se decía antes, ahora se dice todo lo contrario. Y asociadamente, pero lo único que no falla es que las deudas que no contrajo la mayoría de la población, se le enchufan a la mayoría de la población. Y en este mismo Congreso hemos escuchado y se han votado cosas como la privatización de todo tipo de empresas del Estado en nombre de pagar la deuda. O acá no se rifaron hasta las joyas de la abuela en nombre de que se iba a pagar la deuda. Desde el diputrucho para la privatización del gas hasta YPF, porque era para pagar la deuda y para pagar, aumentar a los jubilados. ¿Se acuerdan? ¿Les suena? Sí, el único detalle es que eso fue hace como 30 años, pero estamos en la misma cantinela, cada vez peor. Entonces, el tema clave acá es que en Argentina ni faltan dólares ni faltan recursos. El único detalle es que los dólares y los recursos se los llevan los bancos, los especuladores, el FMI y las grandes pulpos capitalistas que acumulan el conjunto de las reservas y de los recursos del país. Entonces, cuando viene la crisis viene la excusa. Ah, no. Entonces, ahora para acrecentar los recursos, minería contaminante. Ahora, para acrecentar los recursos, venta de los activos del Estado. Entonces, ya estuvieron las transferencias de las tierras de la AVE a la ciudad, pero pasa lo mismo en distintas provincias y el remate para el negocio inmobiliario es uno de los mecanismos de primer orden también bajo el gobierno de Alberto Fernández. Lo denunciamos bajo el gobierno de Macri, ahora lo tenemos que denunciar bajo el gobierno de Alberto Fernández. Y todo esto en el marco de ajuste sobre la población, precarización y por lo tanto la necesidad de alguna fuerza represiva porque la mayoría de estas cosas no pasan si no es con represión porque efectivamente la población afectada tiende a organizarse y tiende a movilizarse. Y esto es lo que estamos viendo. Cada vez más a pesar de que las direcciones sindicales están en la completa integración al Estado, a los gobiernos dicen todo que sí, que viva, viva esto, viva el otro mientras las paritarias son un desastre, se saquea los jubilados, la desocupación aumenta, se anula el IFE, etc. Entonces, efectivamente lo que está ocurriendo y se va a agudizar es la tendencia de la organización contra todos estos saqueos porque la gente en su conjunto se queda mirando esta guerra de camarillas y dice ¿y a mí cuando me toca? Ah no, le informo que a la mayoría de la población no le toca nunca. Nunca. ¿Por qué? Bueno, porque están todos estos intereses en juego. Entonces, efectivamente, creo que hay que reforzar este proceso de organización y de intervención independiente de las y los trabajadores, de los jubilados como se va a desenvolver este miércoles con una movilización, pero previo a una audiencia pública que vamos a convocar desde las bancas del Frente de Izquierda con las organizaciones de jubiladas y jubilados que repudian este nuevo saqueo, el proceso de intervención de los sectores clasistas y combativos del movimiento obrero que están pasando por arriba de las direcciones burocráticas totalmente alineadas con el gobierno y que permiten pasar uno y otro ataque y por lo tanto todo esto va configurando la necesidad de un paro nacional, de un plan de lucha y es lo que vamos a ver en escena seguramente en el próximo periodo porque es la única forma de terminar con este régimen de hambre, de saqueo de los que nos han gobernado durante las últimas décadas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada del PLA.